¡Unión y unión! ¡Unión, unión perro diario de Puebla, un amor! Tenemos un club deportivo que allá en el barrio somos los capos Tenemos nuestra hijo que también jugamos hasta en el barro Unión llevamos en el pecho, llegamos siempre jugando contentos Y cuando vamos perdiendo se escucha el grito de nuestra barra Y cuando vamos perdiendo se escucha el grito de nuestra barra Vamos Unión Ferro, vamos a ganar Vamos Unión Ferro, vamos a ganar Por siempre somos mejores, llegando a los corazones Nuestros ojos humedecen, gritando somos campeones ¡Qué felicidad! Hicimos un gol ¡Qué felicidad! Hicimos un gol Por siempre somos mejores, llegando a los corazones Nuestros ojos humedecen, gritando somos campeones Vamos Unión Ferro, vamos a ganar Vamos Unión Ferro, vamos a ganar Por siempre somos mejores, llegando a los corazones Nuestros ojos humedecen, gritando somos campeones Unión Ferro, vamos a ganar Unión Ferro diario de Poem спорт Unión Ferro Diario de Poem Unión Ferro diario de Poem